Hola que tal chicos como estan si no se les bienvenido a un video mas de zombie reatura menina perdon ya llevo Creo que 8 videos no lo se 6 videos 5 videos denme un segundo No mames si estaba pausado Aaaaah necesito checar el video de hace rato Creo que hubo un video que pausé y dejé pausado como la mitad del video Puta madre voy a tener que grabarlo Bueno no importa porque en realidad como los voy a ir programando Ustedes ni siquiera se van a dar cuenta Que es lo peor Con lo que me encanta estar regrabando Por eso pienso muy bien lo que voy a decir cada video Para no estarlos grabando 2 o 3 veces Chinga su madre vamos a grabarlo Con los sonidos de la lamina y el sonido del perro lamentándose que a un costado que No se porque pero esos perros se odian todo el puto odio se la pasan peleando Hablemos 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 De Mi build de tank Este es un concepto En realidad ni siquiera tiene nombre Pudiera hacer una build que soportara muchísimos daños Al final no resulto No soporto tantisimos daños Al mismo tiempo hacer una Este Que me pudiera Como hasta ahora Es este pequeñín de aquí que se llama vigilante nocturno Es un objeto con nombre Que nos da la aceleración del pulso en 100% Así que el pulso se activa cada 10 segundos Y el escudo son otros 10 segundos cuando se te rompen Y recarga de hecho bastante rápido Lo tengo Con Este Regeneración enfundada y regeneración activa Lo cual pues viene bastante bien Aparte encima de que está en categoría 6 pues Ahí está Lo estoy usando con No me importa que es Una badger tough 10% de daño de escopeta Y Tiene indestructible perfecto La especialización Sinceramente no sé con cuál iría mejor Ahorita la estoy llevando con El de experto en demoliciones Ya que necesito subirlo No lo he subido Ah dos puntitos Necesito terminarlo ya Porque es la única que me falta Pero pues eso Estaba pensando Llevarlo a lo mejor con el ametrallador Pero no me termina de convencer Dice matar enemigos Otorgo un 10% de protección Prácticamente nunca matamos enemigos Así que No nos viene bien Luego está este Que es el Aumenta el daño de los explosivos Un 10% Tampoco es que venga muy bien Los kits de protección Reparan un 100% del daño Y aumentan el manejo del arma Un 30% Pues por ese tipo de cosas Es que no le veo mucha utilidad Aumenta un 20% La resistencia a quemaduras Esto Bueno Esto si viene bien Solo se pueden activar una vez Cada 60 segundos Ignora las explosiones Si tu protección Queda reducida a cero Repones la munición De todas las armas principales En el sobreviviente Que nos dan 15% de curación A los demás 10% de aumento De protección Contra élites Probablemente este Vendría bien Por el 10% De protección Contra élites Ya que lo que queremos Es aguantar Más tiros De los que De los que los demás Pueden soportar Esto es para grupos No es para jugar individualmente Si quieren jugar individualmente Ya después haré una De tanque de PC Y una de tanque Pues para poder Estar funcionando Como debe de ser Esta nada más Es para jugar en grupos No sé por qué Pienso en En builds Que son para jugar en grupos Y si siempre juego sola O con militar Y nada más Que tampoco es que Seamos un grupo Somos Somos un dúo Pero Muchas Muchas de mis builds También las pienso Para poder usarla Para ayudarlo O este O él piensa las suyas Pues para ayudarme Eso quiero creer Así que Ahí está Vamos a ver Qué nos da el ametrallador Es que no lo he visto Dice Los kits Reparan 100% Y otorgan Un 30% De bonificación Del 30% Durante 10 segundos Una bonificación De protección Pues vendría bien Y aparte Está el lignífugo Que nos da Recupera un 200% De protección Y 200% De salud Durante 10 segundos No sé si eso vendría bien No sé si eso vendría bien 30% de cura Por muerte 20% de duración De quemadura Eso no me No sé si no me No me interesa Es una versión Modificada Del escudo Cruzado Para la especialización La categoría de habilidad Del escudo Aumenta con los atributos Básicos De protección Y habilidades Al perder la protección Aplicas un efecto De quemadura A los enemigos En un radio De 5 metros Lo cual Pues viene bien Ya que siempre Vas a estar cerca De los enemigos Bueno pues Ahí está Las builds Con las que se puede Bueno perdón Las especializaciones Con las que se puede usar Serían Sobreviviente Experto en demoliciones Ametrallador E ignifo No es como que importe Demasiado Como dije No este Todavía no he pensado Mucho Hacia donde va orientado Esto Es más un concepto Traigo la escopeta De dulces sueños Que nos permite Matar de un cachazo A prácticamente Cualquier enemigo Que no sea Este Élite O con nombre Fuera de eso Puedes matar Lo que quieras Y Pues Casi siempre Mato moraditos Con eso Entonces Eso Viene bien En cuanto a La pistolera Estoy usando La forja Que es este Que nos da 50% De salud De escudo Pues Ahí para potenciarlo La mochila Me gustaría Cambiarle el talento No he pensado Que talento Le voy a meter Pero de momento Trae el de Los enemigos A los que Aciertes Con escopetas Y rifles Y rifles de francotirador Reciben un 10% Más de daño De cualquier origen Durante 5 segundos Uy Se me Se me escapó Luego tenemos Este En todo lo demás Si no me equivoco Solo Solo lo de la Solo lo de la Protección Protección Ante peligros Son las cosas Que nos interesan Y Me gustaría Meterle a todo Este Protección Contra élites Me parece que se llama Déjenme ver Ajá Protección contra élite Pero No tengo Los Modificadores Para los atributos De protección Contra élites Vendría bien Pero no los tengo Ni modo Así que Lo tengo yo Con protección Al matar Y Resistencia Sangrado En cuanto A lo de Los atributos De habilidades Pues no importa Demasiado Yo preferiría Ponerle Este Otros Protecciones Contra élites O cosas así Así que Nada No los tengo No sé realmente Cómo va a funcionar Esto Ya lo he estado Probando Le he estado Sacando ahí Un poquito Pero no me termina De convencer Igual tal vez Porque no aguanta Tantísimo Como yo quisiera Solo es como Que Te ponen El ojo De los enemigos Y con el Y con lo de las marcas Pues te permite Estar Apoyando ahí En eso Eres Solo un apoyo Entonces Nada Si tienen ideas Me vendrían Bastante bien Para poder Modificarlos Conjuntos de marca Pues tengo Gilawart Que nos dan 5% de protección Total Y 10% de salud Mientras que El otro Este que se llama Bellstone Armory No lo había No lo había visto Es regeneración De protección Del 1% Nos podría Pude haberlo Activado Igual con el Gilawart Que nos sigue Dando Regeneración De protección Del 1% En el Tercer Slot O como se llame Luego tenemos El Vajir Tov Que es daño De escopeta Protección total Y protección Al matar No sé Cómo voy a armar Después Esa build Pero lo haré Después Tenemos el 10% De daño De salud De daño De salud Perdón El 10% De salud De la 5.11 También nos da Reparaciones entrantes Y protección Ante peligros Aparte voy a armar Una centrada En la 5.11 Combat Combat Yortof Que sería La de escopetas Tanque Tanque DPS Con escopetas Ese Usará No sé Qué usará A lo mejor Le pongo El enjambre O este O la mina Buscadora Pero la La que cura Ahí Ah no No podría Porque ese Es el sobreviviente Joder No sé Creo que sí Se quedaría Con el enjambre Que te restaura O a lo mejor El 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 Reanimador Ya tenemos El no me importa Así que Pues eso Con lo de la mesa De optimización Que a pesar de que Está muy pinche cara Pues al menos Podría Tratar de Optimizar más La de No me importa Y eso Pues nada Nos vemos en el siguiente video Se despide usted Su amiga Tuna Minina Hasta luego No me importa 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 Gracias por ver el video.